Tu pequeña Natalia apenas tiene cuatro añitos y le pidió a su papá que le escribiera esta notita para ti y ella se la dictó, así que viene acompañada de una rosa para mamá. Feliz día de las mamitas, te amo mucho, 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 hasta el infinito y más allá. Natalia. Y bueno, pues ya estamos de regreso en esta plática que la verdad es que cada vez se pone mejor. No sé qué está mejor, si lo que están viendo o lo de los comentarios. La verdad es que está muy buena. Y yo tengo una prenda por aquí que es muy especial. No, espérense, no piensen más, chicas. Yo tengo miedo. Tengo una prenda por aquí que yo quiero que me digan quién la reconoce. Ay, yo sí la reconozco. Leti. Ay, mi bella. Cuéntanos de esta hermosura. ¿Tampoco no está preciosa? Preciosa. La compré hace como 20 años. ¿De verdad? ¿No? ¿Te lo juro? No, sí, estoy loca, la verdad, sí, estaba loca. ¿Te acuerdas? Ahí está, ahí está. Sí, estoy loca, pero tengo testigos. De toda mi vida... Sí, yo recuerdo que desde chiquita está loca desde chiquita. Exacto, estoy loca desde chiquita. Desde que tengo gusto de razón empecé a coleccionar ropa de bebé. Desde que empecé a trabajar a los 14 años y dije, no, tengo que comprarme un mameluco y ahorrar para mis hijos. Ay, qué divina. Así toda la vida. Y hasta la fecha, ¿no? Bueno, me gasto tantito, pero el otro lo ahorro para mis hijos. Entonces, esto lo compré hace 20 años. Y mi hijo mayor tiene 9. Y así tengo... Yo ya tenía mi cuarto enterito, completo, con mamilas, que claro, ya después el chupón se hizo horrible. Cuando las mamilas aquí no estaban, ¿no? Las mordederas se aguadaron, este... Tuve que empezar a regalar porque me anó la ropa. Pero fíjate, dentro de todos esos sueños, obviamente era el instinto de ser mamá. Pero nunca imaginaste que no solamente ibas a tener un muñeco, sino dos hombres encantadores. Dos hijos maravillosos. Y ellos hoy te tienen una sorpresa. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, mi vida. 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 Eres la mejor mamá del mundo. Porque eres mucho mamá. Le mando muchas cosas. Ay, mi vida Ay, mi vida Me siento muy feliz Sí, mi vida, claro No hay nada más maravilloso que los hijos Aquí tenemos las obras de arte que hicieron tus niños Estos dibujos hermosos que son sin duda Las obras de arte más valiosas para cualquier mamá Que lo mandan Luciano y Carlos Pues ya sabes, con todo el amor del mundo Mil gracias Mil gracias Este lo hizo Luciano Mi esposo Mi futuro Tu novio Mi novio Y qué lloradera Te voy a decir una cosa Cuando a ti te dicen Que uno de tus hijos, que en este caso Luciano Venía con síndrome de Down ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pensabas? Fíjate que no lo supimos hasta que nació A mí me hicieron el estudio de triple Triple marcador Que es por sangre Y salió negativo Y eso quería decir que venía todo muy bien Evidentemente lloré y tal Porque pues todas las mamás cuando estábamos embarazadas Pues deseamos que nuestros hijos vengan sanos, completos, bien Y ya cuando estoy en el cuarto Llegan los doctores y me dicen que tenían que darme una noticia Que el niño no se estaba adaptando a la realidad Y yo, ¿cómo que no se está adaptando? Mejor es que tiene tres soplos en el corazón Y lo pasamos a terapia intensiva Y yo decía, no, por favor Porque además toda mi vida he querido ser mamá Entonces cuando llegó ese momento yo decía No, ya estoy aquí, por favor Dije, Diosito, no me puedes hacer esto Y luego me dice la doctora Y tenemos sospechas de que tiene síndrome de Down La verdad es que en ese momento Pues sí, fue un impacto Porque tampoco lo esperábamos Tampoco voy a decir que aventé serpentina ni nada Digo, pero me importaba más que viviera No, yo decía, él síndrome de Down No importa, yo quiero a mi hijo vivo Lo quiero cargar, este, ¿no? O sea, lo quiero tener Y me acuerdo que los doctores se salieron Juan y yo, pues evidentemente nos abrazamos Este, lloramos Y yo le dije a Juan, oye Juan, yo lo quiero ¿No? Dándole la libertad de que si él me decía Pues yo no le entro Pues lo iba a respetar Y él me dijo, yo también Yo también lo quiero Y vamos a sacar a este gordo adelante Y aquí está Leti A veces nos preguntamos ¿Hay suficiente información para las mamás de niños especiales? No No, no hay suficiente información En primer lugar, yo hice un libro Este, Luciano, un ángel en mi vida Y ahí hago un pequeño reclamo Porque, este, desde que me dieron la noticia A todos los doctores con una cara de tragedia Me dan la noticia de Su hijo, yo Tiene síndrome Como Está con vida O sea, y además Si ustedes lo ven Y las mamás Que somos, este, mamás de hijos especiales Este, me Estarán de acuerdo con nosotros Que decir Oiga, tiene un hijo precioso Claro Nació con síndrome de edad O no, nació con autismo Nació con O sea, pero tiene un hijo precioso Porque además Así lo es Además, tengo una noticia Cuando yo me embarazo Luego, luego Los tres meses Me embarazo de Carlos Me hago el examen de triple marcador Y salió positivo No es cierto Eso quería decir Que venía con una alta posibilidad De que también Viniera especial No se lo dije a nadie Ni a Juan Me lo guardé Y yo dije Gracias, Diosito No importa De todas maneras Mi hijo va a tener un compañero O una compañera Decía síndrome de edad Pues ya sé por dónde empezar Ya sé Ya, ¿no? Hay que hacer ejercicios Y cosas y demás Lo único que pedía Era que viniera bien de su corazón Y nació Y nació este Regular Que ese es el lenguaje Que se usa, ¿no? Este Niño regular Yo la verdad Este Quisiera comentar brevemente Que yo siempre que veía a Leti Hablar de Luciano Hoy entendí Por qué habla De esa manera De Luciano De sus dos hijos Que los ama Hoy que tuvimos La gente no lo sabe Tuvimos una convivencia Antes del programa Comimos juntas Platicamos Y Leti llegó con Luciano No me conocía Yo no lo había visto En persona Tampoco a él Había un asiento A mi lado Vacío Y dijo Yo me voy allá Con mi novia Llegó Se sentó Y me dijo ¿Te quieres casar conmigo? Que divino Nos dimos un beso Nos dimos un beso Me dijo A la boca Me dice Tú y yo Me dice ¿Cómo te llamas? Le digo Chantal Pero más fácil Chanti Ok Chanti Tú y yo vamos a tener dos hijos Y te van a salir de aquí Me toca la panza Me dice Y te van a salir de aquí Y se te va a poner la panza Así ¿Y se van a llamar? Y se van a llamar Saúl Y Roberto O sea Estoy comprometida De verdad De verdad Ahora Ahora que pude estar con él Esas dos horas y media Que estuvimos compartiendo Me dijo Te amo en francés Ahora entiendo Leti Porque le das gracias a Dios Todos los días Hoy lo entiendo Cuando tu hijo Tiene dos años Y no camina Y dices ¿Y tú cuándo vas a caminar? ¿Y cuándo vas a empezar? ¿No? Entonces Todos los pequeños detalles Nunca Jamás te pasan desapercibidos Este dibujo El que diga mamá El que vaya a la escuela Que ya lea Que aprenda las cosas Que piense Que tenga su lógica Que dices Gracias Diosito Porque para mí Todos los días Es una gran fiesta Gracias Leti Gracias Bueno pues sin duda Cada uno De estos temas Pues nos apasionan muchísimo Y cómo no nos van a apasionar Si estamos hablando De nuestros hijos Y bueno pues Lo mejor Que nos ha pasado En la vida Yo creo que a todas Las que soñábamos Con ser madres Y lo mejor Que nos ha pasado Es tenerlos a ellos Tenemos que ir a una pausa ¿Qué pasa por tu cabeza Cuando tu niña Te dice que se va a ir a vivir De los espacios Íntimamente compartiendo Entre amigas Es presentado Me encanta Es que más me encanta Porque son unas grintonas todas Sí, sí, sí Y bueno pues Las que tenemos la fortuna De ser madres Entendemos a otras madres ¿No? O sea Hablamos pues Un mismo idioma Y aquí estamos Guaraguara De los niños Y nos ayudamos Y nos apoyamos Y sabemos lo que se siente Reír con ellos Y jugar con ellos Y compartir esos momentos De alegría Con nuestros hijos Y bueno pues Angélica hermosa Sabemos Que Angélica y tú Pues han sido Muy unidas O sea Eso ya es Más que sabido Por todos nosotros Ay no, no es cierto Y luego Hay momentos difíciles Porque ¿Qué pasa por tu cabeza Cuando tu niña Que siempre Es lo que yo digo A mis hijas Tú siempre vas a ser Mi bebé Tengas los años Que tengas Cuando tu niña Te dice que se va a ir A vivir a los Estados Unidos Pues Le digo bien Pues está bien Y al ratito Me hablo Y dice Mamá Veinte a Estados Unidos Porque no puedo Estar sin ti Y entonces Ahí va la tonta De la mamá Vendo a mi casa Y ahí voy Ay que maravilla ¿Cambió su relación Después de que se casó La nena? No Nada más Tengo respeto Para el matrimonio Yo creo que Las suegras Tenemos que estar Alejaditas Y estar Nada más Cuando nos necesiten Los hijos Porque Pero nuestra relación Sigue siendo maravillosa Creo que ahora Es mejor todavía Porque como ya Mi hija es mamá Ahora entiende El mi hijita No es esto Cuídate Mamá perdón 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 Ya de una vez Salí con cualquier estúpido Perdón Entonces Entonces Mira Mi madre y yo Éramos amiguísimas Fue mi mejor amiga Mi cómplice Mi este Mi maestra Fue un ser humano Maravilloso Entonces así Fue con mi ídolo ¿No? Ahora Yo sé que para Angélica Si yo era una buena madre Y todo Pues ahora soy mucho más ¿Por qué? Porque ella entiende Lo que somos Las madres Que amamos a nuestros hijos Lo que damos Por ellos Lo que Que son nuestras vidas Mi hija Mi hija Y ahora mi nieta Son mi vida Mi todo Mi razón Mi todo Oye Ay mi hermosa ¿Qué le aprendiste a tu mamá Angélica Ortiz? Que ella ¿Qué hizo contigo Que tú hiciste con Angélica? Y ahora seguramente Angélica Hará con Angélica Absolutamente lo mismo Hija Ve a la abuela Y esta ve a la nieta Y se vuelven locas las dos Ay que bonita Y es una complicidad Que digo Es que claro Claro que la van a tener Y hasta me quito yo Porque Yo entiendo esa complicidad Porque yo la tuve con mi abuela Y ahora ver que mi hija La está teniendo con ella Está hermosa Perdón preciosa Precisamente hablando De tu abuela Pues esta pérdida De tu mamá Angélica De tu abuela Fue una cosa terrible O sea Simplemente Todos los que las conocemos Si las queremos Nos estremecimos al saberlo Porque sabemos De esa relación Y además Era una mujer Que tenía tantos planes Se fue a los 72 años A ustedes Las marcó esa pérdida Sí, sí, sí Y precisamente Porque las marcó Y la han enfrentado Con fortaleza Que eso es lo que más Se admira De una mujer Que saca fuerza De no sabemos dónde De allá arriba Hoy les tenemos Algo muy especial